Buenos días mi gente, ¿cómo están? Les saluda David Corrales, estamos en Missouri, en Missouri, estamos en Missouri. Nos dirigimos hacia San Luis, como que estamos ahí a unas millas. Ahí tenemos que recorrer un museito bien especial, ahora se lo voy a mostrar, el meridiano de Cambridge. Se dice así, tiene un arquito ahí, un arquito ahí para sacarnos una selfie y vamos a volver a enlazar con la ruta 66. Nos hemos desviado ahí en el estado de Missouri un tramo de la ruta 66 porque queríamos ir a ver el Pony Express y pues hay un pedazo de que nos hemos perdido. Pero bueno, pues ya lo puedes ver por ahí en otro lado. Esa es nuestra área, estamos en estas áreas estatales, cuesta dormir como unos 12 dólares y pues por área verán nosotros por eso no. ¡Gracias! 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 ¡R Eden, retirement! ¡Fниз dating 2021! ¡Oh! Esta moto no... Este motor no es de esta moto. Esta es una nueva de... Es una dural a veces pasaba que en la guerra entre los aliados como que componían, ¿verdad? Cogían piezas de uno y otro. Ese no es un motor primero, ¿eh? Esto es como todo, tío. Las hay que son feas, ¿eh? Porque mira esto, tú, cuida con ello. Está partido el chasis por la mitad y puesta una transmisión más larga, y es la más larga del mundo, este modelo de moto. Es bien bonita, ¿verdad? Ustedes saben que en España tenemos la tradición de... Pues antes de las bodas, ¿verdad? Como que se hace lo del anillo, se compra el traje, el banquete y todo eso, y es tradición. Allá en mi país lo que llamamos la moto de compromiso. Pues la teoría dice que la familia de la novia regala una moto al novio, ¿no? Pues como para cambiar. Pues si tenías motos de pista o motos potentes, como que... Pues cambiar una moto, ¿no? Pues como más lógica, más... A no estar todo el día jugándote el pellejo. Y yo ya llevo tiempo buscando mi moto de compromiso, pero todavía no encontré. Closicida. Y rígido, el chasis rígido, tío. Esto es lo que le gusta a los jarlistas. Sí, esto es como que parece que es de otra cosa y la han adaptado, ¿no? Mira el manubrio de dónde le sale. Mira qué dirección tiene, tío. Tienes la dirección como la de carro. ¿Sí la ves? ¿Y ves cómo es de eso que te digo yo? ¿Y tiene freno de mano? Y sobre una rócula, pues. Pero esto lo es fácil que es para hacer todo esto. Qué gracia, güey. ¿Qué? Bueno, no me gusta. No, tío, yo esta no la quiero. Ojías, qué bueno. Llevo dos pistones. No, no, llevo un pistón. Te fallaba una en la cabeza de la otra. Una Bucie 500, no está mal esta. Esta motocicleta tenía varias peculiaridades. Si la ves que tiene el pistón ahí, tiene un pedazo de pistón de 500 horizontal y ves que tiene el volante de inercia visto. Uno cuando va manejando, ese volante de ahí, como que gira a la vez que le va. Esto es del 37. Todavía la soldadura no existía a niveles industriales, ¿sabes? Era todo estampado, es chapa doblada. ¿Viste cómo tiene distinguido la compresión de la extensión? Sí, esta es la compresión y este es el rebound. Aquí están las válvulas, cuatro tiempos con las válvulas al cilindro. ¿Y esa panza en el escape, por qué la lleva, pues? Pues no, fue el silenciador, como dices, en esa época. Empezaron a tocarla, ya no había existido el escape libre. Dile qué pasó con los lentes estos, David. Eso es una reparación que hice yo. Gracias por repararme los lentes. Con mucho gusto, pues. ¡Uh, diseño mexicano! Es EMV, tío. No es BMW esta moto. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió en dos, ¿sabes? Una parte fue a los rusos y otra parte, pues se intentó democratizar. Y la parte rusa quedó en fábricas de BMW. Y BMW se transformó y se construyeron motocicletas que se llamaban EMV. Pues eran los mismos planos de la motocicleta, la misma tecnología, pero distintos materiales. ¿Y por qué lleva esa vejiga a los motores a dos tiempos, cuate? La vejiga esa es para que los motores a dos tiempos tienden a vaciarse de más, como dicen. Entonces la vejiga le da cierta retención a la compresión y eso le da más potencia. Yo aquí no encuentro mi moto de compromiso. ¿Con cuál te quedas tú, cuate? A ver cómo te queda, ponte ahí. Bueno, sí, es tu talla. Yo me quedaba con la Usbarna esta, con el cambio de la muerte y todo. ¿Y con el Kloch? Con el Kloch Suicida. Suicida. No, se te ve linda así. Ya en el medio hay ventanas, ¿sí? En el medio del arco. ¿Se puede subir al arco o qué? Sí. ¿Ah, sí? Ah, mire. Ya no sé cuánto cubren. Cuando me gustó eso. Yo pienso que es por las dos cosas, por el efecto y por el peso que arriba más llegado. Sí, joder, como todo, ¿no? No, abajo más peso va a tener más base. Esto es que gastan aquí, guata. Vale. ¿Está torcido o qué? Va a tener que venir un pinche mexicano. ¿Va a querer decirles a los gringos que hicieron más el arco este? Que tienen una pinche cuerda para allá. Pues sí, este es. Este es de Getway, ¿no? Getway. Es como la puerta hacia el... Getway. Ah, bueno. Mexicanos polillas. ¿En qué año se hizo esta? Me estás preguntando. Delante de cámara encima. Para comprometerme. Esos eran los kilobles. ¿Tú crees? Ah, sí, güey. Sí, es un... ¡Soldado! Acordones también hechos, estos gringos. Captando la energía del pinche arco. Qué bien hiciste en preguntar. Nunca, nunca vi las instrucciones. No, tío. Es que tú, pero es que las instrucciones del saco de dormir me ha cambiado la vida, ¿sabes? No veo lo rico que dormí hoy, tú. No lees, no lees. Y en el baño se leen el... ¡Mira, rato! ¿Cuánto vale entrar? Tres horas hay que esperar para subir ahí. Veinte pavos. Que tú no vas a volver aquí en la vida, ¿sabes? No, que sí que vas a volver. ¿Cuánto? O sea, ¿cuándo vas a volver? No vas a volver nunca. Pues hay que disfrutarlo, dejar aquí la pasta, vivirlo, ¿sabes? Ahí se ve que es como de diferentes colores, ¿eh? No era la misma calidad el aluminio, es el sol. El inoxidable. Esto, como de aquí hacia allá, en el camino que nosotros llevábamos, caminamos hacia el oeste. Era el último punto de esta ciudad de San Luis, donde los colonos se aprovisionaban, ¿verdad? Donde llenaban esas carretas, ¿verdad? Esas carretas blancas, como que las llenaban con alimento, con sus provisiones, con las herramientas que necesitaban para la conquista del oeste. Y de aquí para allá empezaba, o empieza todavía hoy en día, el Bubble Belt, que es como el cinturón de la Biblia, ¿verdad? Como que toda esta zona hacia allá, pues los colonos iban como... Eran bien creyentes, ¿verdad? Y iban a la conquista del oeste, a las nuevas rutas, con fe. Como me dice el maravilloso canadiense, que vaya. Hay que ir con fe. Pues con fe vamos a ir. Y hacia allá, del arco hacia allá, existía lo que se llamaba el antiguo Manufacturing Belt, como el cinturón de la manufactura estadounidense. Ahí está Chicago, Detroit e Indianapolis. En todos esos sitios está la Chrysler, la Ford. Es donde Goodyear descubrió el vulcanizado. La Harley-Dervison. Es como la zona potente. Hoy en día ya tiene un nombre más irónico, ¿verdad? Como que se ha venido a menos y le dicen el Rust Belt, a tope con el inglés. Es como el cinturón oxidado, ¿verdad? Como se entere Trump, te manda para allá, güey. Es que el mexicano aguanta mejor al sol que el españolcito, ¿sabes? Es que este es de desierto, yo soy de montaña. Ahí no aguanto. Encima con el traje puesto, pues no te digo. Estas carteles me encantan. No sé, pues una de las más importantes. ¡Hala, qué chuli, ¿no? ¿Se caerá esta escalera, cuate? No, pues aquí era la Corte. Aquí es donde le dijeron a los negritos que no eran ciudadanos de Estados Unidos. Seguían. De la guerra civil, ¿no? Sí. Nosotros la conocemos en España como guerra de secesión. Qué miedo hay sentado, ¿no? No me di ni más el botón. Lo voy a repetir como que es la primera vez que subo aquí, ¿vale? Harry, thank you. ¡Guau! ¡Guau! ¡It's amazing! ¡Guau, cuate murillo! ¡No lo digas tan corto, güey! Ten cuidado ese charro por ahí, ¿eh? El territorio mexicano, el único que ha hecho una invasión, ha sido un mexicano, güey, Pancho Villa, que lo sepas. ¿On the step, is ok? On the step, yeah. Es igual que con un avión, con trot de seguridad, los mexicanos con armas, como siempre. No, no, las que ya los mexicanos han entrado porque es mexicano. Ya tiene que abrir muy guapo. ¿630 pies de alto? El truco divide entre tres, ¿no? Sí, pues. 200 metros, sí. Ok, so the second pitch is out the window, it's gonna flash off. Miguel. ¿Aquí? Ya. Dale, dale, mexicano. Sí, 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 sí. Cuatro minutos de subida, güey. Y te lo andes bajando. Pero esto cómo sube tú, sube como torcido, ¿no? Mira, tiene una escalera, ¿cómo pasó? ¿Cuántos escalones había? 1.000, casi 1.100 por cada lado. Las trampas están atornilladas por dentro. ¿Cuál es eso, verdad? 200 metros de alto, casi. 1.100 de salones, ¿eh? ¿Cuál es el truco para convertir metros a pies, pies a metros? Pies 300 centímetros. Aquí la gente ve a su selfie. Ok, thank you. Es que los chinos con las fotos, ¿sabes? Aburren. Mira, mira el Capitol, sí que se ve chico. ¿Sí lo viste? Tú da rollo, ¿viste la tía de la manta, dónde está? Allá abajo. Hacia allá, el oeste americano. Cumple lo que promete, ¿no? Gran arco. Yo siento como que se va a ir para allá, como que recalga la pancita. Mira, mira, ¿de quién es el estadio de fútbol? No, de los cardenales. ¿De los cardenales? Esos pájaros se mueren de coraje. Se inauguró el mismo año que nació Cuate Murillo. Los señores de Mario Murillo, ¿por qué hicieron este arco? 10.000 tíos al día suben aquí, fijo. Sí, porque hay turnos, ponle ceros, hay. Ahí está. Luchando contra el gringo, disimula. Escondiendo armas aquí. Es que necesitábamos, no nos dejaron entrar con esto. La picaresca española, güey. Nos las querían chingar, los gringos, tú. Sí, ¿cómo dijo? Estoy guana surrander, dijo. Estoy guana surrander. La picaresca española, güey.